Luego de haber buscado y gestado procesos de unidad, señala Sandra Jiménez, encontraron eco a su propuesta en concertación y decidieron apoyar a su precandidato a la alcaldía. Estamos trabajando y estamos apoyando hasta aquí, tal como se están dando las cosas hasta ahora, la candidatura del ingeniero Claudio Eguigurín. El apoyo, en todo caso, deberá pasar por fases de confirmación, sobre todo si se toman en cuenta algunas dudas. No sé si escuché bien que ellos no tendrían ningún problema en ir en una alianza con el Partido Social Cristiano, situación que habría que analizarlo, habría que conversar, porque si estamos buscando una candidatura a la prefectura y de pronto la línea social cristiana ya tiene la candidatura del doctor Nilo Córdoba, pues habría que hablar ese tema. La candidatura de Claudio Eguigurín estaría apuntalada entonces por Concertación, Sociedad Patriótica y otras organizaciones. Hay colectivos, hay movimientos que están, hay movimientos de hecho, aunque no de derecho, que manejan grupos importantes de gente, eso no hay como desconocer que la candidatura del ingeniero Eguigurín está concentrando muchísimo apoyo en el cantón Loja. Esta alianza tiene alcance local, ya que en otros territorios de la provincia los casos son diferentes. Eso no se ha replicado en cantones de la provincia de Loja, le hablo por ejemplo en el cantón Calvas, nosotros ya hemos realizado el lanzamiento de la candidatura del doctor Jorge Montero Rodríguez y no es simplemente a que quisimos decir, queremos que el doctor Jorge Montero venga a ser nuestro candidato, no. Al preguntarle a la dirigente por una aparente contradicción al apoyar a un político de larga trayectoria cuando hablan de renovación, dice esto tiene explicaciones. Y la excepción sí se da en el cantón Calvas, en donde es la ciudadanía la que pide que se postule la candidatura del doctor Jorge Montero. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.